Aquí TV presenta un boletín informativo Gracias por continuar con nosotros Pasada las 12 de la noche la comisión electoral de la Asociación Dominicana de Profesores ADP No había emitido ningún resultado de las votaciones celebradas ayer a las que fueron convocadas 110.000 maestros activos y jubilados en todo el país Espere nuestro próximo boletín informativo